desde el canal luego que viene ahorita no tiene agua pero después llega voy a seguir el canal voy a seguir el canal este aquí pasa el agua y 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